Música Hola, hola, hola mis pequeños lobitos, ¿qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Edición Roja Harlock Y bueno, lobitos, hoy toca seguir explorando el SSAN A ver si hoy conseguimos enfrentarnos contra nuestro rival, un culo Y conseguimos la M de la cortación Y bueno, como bien recordaréis, ayer conseguimos finalmente que nuestro querido Roland evolucionara a guiar a 2 Ahí lo tenemos con nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a dirigirnos de nuevo al SSAN Y ver qué nos depara el capítulo de hoy Espero que vaya todo bien, ya veremos Lo vamos viendo Sí, tengo el ticket, déjame pasar Gracias A ver Aquí esto ya lo he visto todo Lo he visto absolutamente todo De esta planta, quiere decir Aquí me parece que todavía no he ido Creo Esto no me suena No, no me suena Porque ese objeto todavía no lo he agarrado ¿Qué es esto? Joder, ya empezamos con Tementerio Tegene Ñiñiñiñiñiñiñi Joder Fue yo que sé, que quito Eeeh Voy a usar el caramelo raro, por ejemplo En En Brandon Super Vale, ya está A ver, ¿qué es esto? Una max poción, pues mira Me alegro de haber conseguido Un hueco en la mochila Porque una max poción Me puede venir de maravilla Mi amigo machoque es super fuerte Tiene tanta fuerza que puede mover hasta grandes rocas Uy, esto es un machoque, machoque Cho, choque, cho Bueno, a ver, vamos a por el A por la siguiente habit Uy, estos me van a querer traer combates Pokémon, ¿verdad? Ya sabes lo que dicen sobre los marineros y las peleas Pues no No sé qué dicen de los marineros y las peleas No tengo ni fucking idea A ver Empiezo sacándome a Sheldr Vamos con Roland Vamos con el mordisco de Roland Mismamente Mordisco one more time Pues ya coge el y me hace crítico Hijo de perrilla Bueno, pero ya está Sheldr muerto No solamente tenía un Pokémon Has peleado muy bien, compañero Bueno, uno hace lo que puede Ya por el siguiente Está en juego mi fama de marinero Pues tu fama de marinero se va a ir por el desagüe Así de claro te lo digo Oh, y un Horsi Que cuco un Horsi Vamos con Roland Vamos con el mordisco de Roland Ah, pensaba que se le iba a cargar de un golpe Maldita sea Bueno, con placaje Y ahora sí, ese Horsi muerto Okidoki Siguiente Sheldr Vale, vamos a cambiar Vamos con Brandon Super Que Brandon Super también necesita Subir de nivel Bueno, de hecho todos mis Pokémon necesitan subir de nivel Si quieren enfrentarme contra el Teniente Sur Sin problemas Ahí va la confusión Y ese Sheldr ¡Ole! Muertísimo Muy bien, Brandon Genial, genial Siguiente Tentacul Sigo con Brandon Super Porque como Tentacul tiene el tipo veneno El confusión le va a hacer mucha pupa Así que confusión a muerte Joder, yo no así la aguanta No me jodas Ah, bueno, pero falla la repetición Siguiente confusión Y ese Tentacul muerto Bien, bien, Brandon Muy bien, muy bien, muy bien Tu espíritu me hundió Lo sé Y me alegro por ello Bueno, vamos a por la siguiente puerta Pero voy a... Oh, no, espérate Me va a poner que el inventario está lleno, ¿verdad? Te inventé este genie Pues nada Proceden por culo Me gustan los niños activos como tú Gracias Pero yo no soy ningún niño ¡Coño! ¿Activo? Bueno, un poquito Pero no soy ningún niño A ver Vamos con el... Mordisco de Roland Por ejemplo Por cierto, disculpad Si escucháis así algún... Ruido extraño de fondo Es que ahora mismo Hay un maldito avión Que está pasando por encima de nosotros Parece que no tiene otro sitio Donde pasar el puñetero avión de los cojones Así que disculpadme Si escucháis al puto avión Pasando por encima de mis cabezas Por encima de mis cabezas Que tienes tres o cuatro ¿Qué? Bueno, tengo dos Pero bueno Yo lo dejo ahí Joder Por hacer el gilipollas No me he dado cuenta De qué Pokémon me va a sacar Ah, Horsea Bueno, pues sigo con Roland Venga, mordisco Venga, mordisco Vale, brujame Quitarse un pece de mierda Siguiente mordisco Y ese Horsea Muerto Vale, ya está Bien Siguiente Horsea Eh, vamos a cambiar Vamos con... A ver, a ver, a ver A ver Vamos con... Vamos con Brandon Super De nuevo Venga, Brandon Tú puedes Si digo que puedes, puedes Confusión Y ese Horsea Muertísimo Con un criticazo de Brandon Genial Genialísimo Y además Brandon Super nivel 20 Genialísimo también Y aprendió anulación Bueno Puede estar interesante La anulación Ya veré si lo utilizo Al final o no ¡Oh, he perdido! Pues sí, has perdido Y me alegro por ello A ver, voy a hacer una cosita Voy a colocar Esta triste poción a Roland Porque a estas alturas Es una tontería Tener pociones Y a ver Que me dan Éter Bueno Bueno Éter restaura Los puntos de poder De un ataque Así que Joder Aquí otro objeto Tío No puede ser Los Mariners También tenemos Pokémon Ya lo sé Por eso he venido aquí A enfrentarme contra ti A ver Marinero ¿Qué me sacas tú? Un Tentacul Eh ¿Solamente tenía un Pokémon El Marinero? O es cosa mía Vamos a hacer Prisa ¡Oh! Se ha cargado un golpe Muy bien Roland Y Roland subió al nivel 22 Magnífico también Ah, no Vale, tiene dos Staryu Un Staryu Vamos a cambiarnos con Ah, ahora es Gamer Que se está quedando atrás Pero es que a Gamer No lo puede utilizar Porque es tipo fuego Eh Bueno, vamos con Brandon otra vez Vamos con Brandon otra vez Venga, Brandon Confío en ti Vamos con el Confusión Como Staryu Es agua puro No va a ser resistente Al tipo psíquico Hala, tu casa Vale, vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien Eres demasiado bueno Bueno Hago lo que puedo Hago lo que puedo Eh Sabes yo que sea Voy a utilizar Bueno, espérate Primero voy a pelear Contra más Entrenadores Y ya Regreso para conseguir Mira, mira, mira Aquí hay más entrenadores Utilizo el Ether Para Para restaurar Yo que sé Si eso Restauro el Mordisco De Guiar a dos Y así Agarro ese objeto Que hay ahí Y listo Hostias Pero necesitaría Otro hueco más Para la M.O. De la cortación Mierda No había pensado en eso Bueno Tentacool muerto Siguiente Staryu Eh Vale Vamos a cambiar Vamos con Vamos con Brandon Super Venga Eh Confusión Confusión Y listo Siguiente Sheldr Eh Sigo con Brandon Venga Brandon Te necesito Necesito que subas Bien de nivel Ah Pero no dejes a pocos peces Bueno Refugio No me importa Confusión Y ya está Buena Bien 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 Brandon Así me gusta Que poco a poco Vaya subiendo de nivel Maldición Deje que se me escapara ese ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué? Como pierdas Caminarás por el tablón Amigo Pues vas a ser tú El que Camine por el tablón ¿Pero tú que te piensas Que eres aquí? ¿El pirata barbarroja O qué? Vale Machop Vamos con Roland Vamos con El Mordisco Mordisco Y a tu casa Genial Joder Otro puto avión De verdad Joder Será por cielo Será por cielo Será por cielo Todos tienen que pasar Por encima de mi casa Tío Ahora entiendo A los Simpson En el capítulo ese Cuando los aviones Pasaban por encima De sus cabezas Ay me cago en la puta A ver Voy a Voy a utilizar El Ether Para Resurrar El mordisco De De Roland Aquí El mordisco Vale Y ahora Agarro este objeto Que es MT44 Que sea una Que sea un buen MT Que sea una buena MT Porque no me quiero cabrear Bueno Bueno Te lo Te lo compro por esta vez Puede estar bien el descanso Puede estar bien No le voy a Decir que no A un descanso Vale Voy a hacer una cosa Aprovechando que estoy aquí Voy al centro Pokémon Curro al equipo Coloco objetos En mi PC Para Que no tenga La mochila Tan llena Y vamos a Por el revan Ok Ya tengo la mochila Un poquito más vacía Así que Cuando nos encontremos Con el capitán Podremos conseguir La MO De la cortación Sin problemas A ver Por donde era No Esto es la cocina Es por aquí Y ahora Por aquí Por este Por esta zona del barco Y ahí arriba Nos aparecerá Un culo Nos aparecerá Un culo Bueno pues entonces A ver Con que Pokémon Empiezo el combate Me va a sacar A su Pidgey Escroto ¿Verdad? Pues entonces Yo voy a ir 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 Con ¿Dónde empieza el combate? Empiezo con The King Por ejemplo Voy a empezar el combate Con The King Por ejemplo Y ya después de Que ese Pidgey Escroto Haya sido eliminado Gracias a The King Vamos viendo Que Pokémon utilizo Y todo eso ¿De acuerdo? Pues venga Ahí está Un culo Un culo Bonjour Alex Yo sabía yo Que te vería por aquí Alex ¿De verdad Fuiste invitado? ¿Y qué tal va tu Pokédex? Ya tengo 40 Pokémon Chaval Están por todas partes A veces de las zonas De hierba alta Que sí Que sí Que te calles Vamos a pelear De una puñetera vez Venga A pelear contra Un culo En serio Es que no me lo puedo tomar En serio Un culo Quiere luchar Un culo Quiere luchar A ver Vale Ahí está Me saca Pidgey Escroto Tal y como suponía Nosotros vamos a ir Con The King Y vamos con El Cornada Por ejemplo Atacadena Verás A que empiezo a fallar A que empiezo a fallar ¿Qué os he dicho? ¿Qué os puto dicho? ¿Qué os puto dicho? Que iba a empezar a fallar Como un campeón Bueno, ya está Pidgeotto muerto Siguiente Raticate Vale Raticate 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 Vamos a ir En este caso Con Vamos con Romy Chan Venga Romy Chan Tienes que cargarte A ese Raticate Que encima es ilegal Encima es ilegal Porque es un Raticate Al 16 Claro que sí Compañero Claro que sí Vamos con el picotazo Venga Vamos Romy Siente picotazo Y ese Raticate Muerto Perfecto Perfecto Muy bien Cadabra Voy a seguir con No, no, no Cambio, cambio Vamos con Arfil Vamos con Arfil Y su maravilloso Doble ataque Sé que me la estoy jugando Porque como me haga confusión Verás tú que risa Pero sé que Arfil Con un doble ataque Se puede cargar A ese cadabra Así que doble ataque Y muerto De un golpe Ja, ja, ja Es que para qué me preocupo Si Arfil es la hostia Si Arfil es la puta hostia Vale Eh, coño Y eso le queda un Pokémon Al rival Uh, el Wartortle Madre mía Pues sí que Está siendo muy fácil Este combate Vale, Wartortle Pues a ver ¿Con Wartortle Con quién voy? Con Gamer, ¿no? Porque Gamer no puede hacer nada Eh Vamos con Brandon Vamos con Brandon Venga Brandon Todo tuyo El Wartortle Del culo Este Veamos qué tal Vamos con el confusión A ver cuánto le quitamos Con el confusión Pues bueno Algo le quitamos El Burbuja Debería quitarnos Mierda Bueno 5 PS Y criticazo De Brandon Super Y la Tortuga A la Mierda Ja, ja Perfecto Brandon Perfecto Maravilloso Y vencimos a un culo Je, je, je Venció a un culo Vaya Parece que has entrenado Bien a tus Pokémon Sí, sí La verdad es que sí Un culo De verdad Decían que había Un maestro del corte A bordo Pero solo era un viejo Mareado Sin embargo La técnica del corte Es muy útil Deberías ir a verle Hasta luego Sí, anda Lárgate Un culo Un culo El mejor mote Que jamás le he puesto A un rival Las cosas como son Las cosas como son No debí haber mirado Capitán Me siento fatal Me he mareado Vamos a darle un masajito Scratch Scratch Y listo Uf Gracias Ya me siento mucho mejor ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Te la mostraría Si no estuviera tan mareado Toma esto Enséñasela a tu Pokémon Y en breve estará cortando Eso Danos la emo de la cortación Por favor Bien Ahora que ya no estoy mareado Creo que deberíamos irnos Ahora sí el capitán ¿Cómo combatir el mareo? El capitán estaba leyendo esto Ahí pobrecito Pues ya está compañeros Ya tengo todo lo que tenía Ya tengo todo lo que tenía Venga Al éxito 2021 Ya tengo todo lo que necesitaba Que en este caso es la emo de la cortación Y también darle de hostias al rival Por supuesto Que eso nunca está de más Pues ya nada Ya poco o nada Podemos hacer aquí en el En el SSA Así que dejemos que se marchen Y digámosles adiós con la manita Adiós 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 SSA Buen viaje Que lo que no sé es ¿A dónde se dirige el SSA? ¿Puede que se marche a Yoto? ¿O se marche a Joen? No lo sé Sé que en Yoto y en Joen Hay puerto Pero en Sino Hostia No me acuerdo si en Sino Y en Tesseli había puertos No lo sé No sé a dónde se marchará Pero bueno Que tengas un buen viaje SSA Yo voy a irme Al centro Pokémon A currar al equipo Que ha hecho un muy buen trabajo Y ya iré pensando Qué Pokémon utilizo Para el combate Contra el Teniente Shurf Porque a ver Con el Teniente Shurf Está clarísimo Que el Pokémon clave Va a ser Va a ser The King Porque The King Es nuestro querido Pokémon De tipo Tierra Y además Espérate Voy a enseñarle la cortación ¿Lo puedo aprender Este? ¿Arfil? Creo que sí Sí Arfil lo puedo aprender Y Gamer también no Pero prefiero que lo aprenda Arfil ¿Está que Sitio a corte? Sí A ver El picotazo Menos momentos Se lo dejo El Disparo de Mora Creo que se lo voy a quitar Porque siendo francos Creo que nunca lo voy a utilizar El Ataque Furia Si me sale algún crítico Puede estar bien El Ataque Furia Y el Doble Ataque Por supuesto Es su Ataque Estrella Y esto No se quita Pero vamos Ni harto vino Le voy a quitar el Doble Ataque Así que le quito El Disparo de Mora Y que aprenda en su lugar La cortación Y ahora voy a aprender La cortación Perfecto Vale Pues venga Vamos a entrar al gimnasio Únicamente Únicamente para Enfrentarnos contra los súbditos Porque como nos sobra Algo de tiempo Podría enfrentarme Contra unos cuantos súbditos Y ya Lo dejamos Y ya mañana Hacemos lo de Esto Lo de Lo del puzzle De las papeleras Y ya nos enfrentamos Contra el Teniente Hola posible campeón El Teniente Shur Tiene un mote La gente le llama El Rayo Americano Es un experto En los Pokémon eléctricos Los Pokémon voladores Y los acuáticos Están en peligro Ten cuidado Con la parálisis El Teniente Shur Que es muy cuidadoso Decifra un código Y llegarás a él Si lo se Por eso En este gimnasio Romichan Descartada Y Roland Por supuesto O sea Ni tocarlo siquiera A Roland ni me lo planteo Utilizarlo en este gimnasio Brandon Super Puede estar bien Gamer necesita Subir bastante de nivel Arfil Puede que me sirva de algo Pero aquí El Pokémon estrella Va a ser The King Aquí el Pokémon estrella Va a ser The King Eso lo saben Vamos Hasta en la Antártida Este lugar no es para niños Y dale con llamarme niño Y dale con llamarme niño Al final Mi Leoncita y Mistata Se van a enfadar muchísimo Y con razón Bueno Pikachu Pistachu Vamos con El Cornada de King Ataque rápido Me da igual Perfecto Siguiente Pistachu O venga El señor de los pistachos Crítico y muerto Perfecto De King Y además de King Sobre nivel 22 No sé a qué nivel Aprende golpe Pero creo que ya va siendo De que me la aprendas ¡Wow! Me sorprendiste Yo soy así De sorprendente O ya No es que yo sea muy fuerte Pero soy muy bueno Con la electricidad Pues ole por ti ¿Quieres un pino o qué? ¡Ostras un rockero! ¡Eres un rockero! Entonces tú eres de los míos Colega Entonces tú eres de los míos Tronco Molas mazo tú O ya No empieces a hacer A soltar jergas madrileñas Que si no la gente No va a entender una mierda Así que venga Vamos con el Cornada Y ese Voltor Bueno Lo bueno de Voltor Es que Bueno Lo bueno no Lo malo de Voltor Es que no tiene nada De tipo eléctrico Así que cuidadito Con Voltor Porque Voltor Si puede hacerle daño a King Vale Siguiente Magnemite Magnemite Un abrazo a Tati-chan Que ahí aparece Su Pokémon eléctrico favorito No mentira Pero como es Como Tati es la mujer Que susurraba Los Magnemite Pues Por eso cada vez que veo Un Magnemite No puedo evitar Acordarme de Tati-chan Voltor Sigo con No Vamos a cambiar Vamos con Gamer Vamos con Gamer A ver que tal Vamos con Gamer Vamos con el Asquas Chirrido Cuidado con el Chirrido Que me baja mucho La defensa física Defensa de Gamer Mucho bajo Ahí hay un pequeño lag Ahí Cada vez que aparece Ese anuncio De defensa De X persona Mucho bajo Vea ¿Veis el lag? ¿Veis el Gamer? Mucho bajo Ahí la leche Bueno Pero ya está Voltor muerto Muy bien Gamer Fantástico trabajo ¡Machacado! Pues sí Te he machacado Venga Nos enfrentamos Contra el último Súbdito de este gimnasio Y ya lo dejamos Y ya mañana Hacemos el puzle Y nos enfrentamos Contra el Teniente Cuando estaba en el ejército El Teniente Sur Era muy estricto Pues muy bien No me importa En absoluto su vida A ver Uy Eso tiene un Pokémon El señor Caballero Un Pikachu Un Pistachu Pues venga Vamos The King Cárgate a ese Pistachu Vamos con el Cornada Onda Trueno ¡Ja, ja, ja! Soy de tipo Tierra Madafaka No me puedes paralizar Siguiente placaje Y Pistachu Muertísimo Ole The King Excelente trabajo Llamarte King Supernivel 23 Por favor Apréndeme Golpe Apréndeme Golpe Gracias por aprenderme Por fin Golpe Gracias No para nada Sí No para hacer sitio A Golpe Sí Vamos a quitar el Malicioso Que no lo voy a usar para nada Y que aprenda en su lugar Golpe Que el Golpe Es un ataque de tipo normal Bastante Bastante poderoso De hecho El Golpe Podría considerarse El El enfado Pero de tipo normal ¿Vale? Es enfado Pero de tipo normal ¡Alto! Eres muy bueno Lo sé Lo sé Bueno Más bien Los buenos aquí son mis Pokémon Así que Bueno Pues nada Lobitos y lobitos Aquí dejamos este Capítulo de Pokémon Edición Roja Harlock Y recordad Mañana O cuando pueda Ya veré Nos enfrentaremos Contra el Teniente Sur Para conseguir nuestra Siguiente medalla De gimnasio de canto Espero que vaya todo bien Yo espero que sí Yo espero que sí Así que nada Lobitos y lobitos Aquí lo dejamos Como siempre os digo Si este video os ha gustado Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En cualquier momento Y también os recuerdo Como de costumbre Que podéis dejar vuestra opinión De este capítulo Allá abajito En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Nos veremos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Para todas y todos Y hasta la próxima